Música 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 Venga la ola ahí Yo confío en que le va a salir, es que la ola ahí, la ola donde se ha metido tío ¿Habéis visto eso? ¡Uuuuh! ¡Belará! 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 ¡Y Suárez! ¡Y Suárez! ¡Y el mismo sobre! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Un fomorato loco! ¡Es morado! ¡Se está calentando! ¡Bum! ¡Y a sobre tú! ¡Y los campos elisios me han salido! ¡Míralo! ¡Los campos elis! ¡Los campos elis! ¡Bien! ¡Uuuuh! ¡Buena aventura! ¡If! ¡Vama! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Adrián! ¡Por favor! Bueno, es un portero, mejor persona ¡Uy! ¡Klein! ¡Cago en la puta! ¡Oh! ¡Klein! ¡Que vacío tío! Que a mí me han tocado más de la Premier que de la Bundesliga ¡A mí! ¡A mí igual! ¡Bueno! ¡A mí me han tocado más Klein que de la Bundesliga! ¡Oh! ¡Yo estoy por salir y entrar del juego o algo! ¡No sé! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Yo voy a salir y voy a entrar! ¡O si de la Live! ¡Lo voy a poner en alemán el juego o algo tío! ¡Voy a salir! ¡Yo voy a subir! ¡Yo voy a salir del último último! ¡Sí, se a hacer! ¡Rackety! ¡Vamos! ¡Es que es miauva! ¡Rackety! ¡Ojo, Adrián otra vez! ¡Vamos! ¡Cositi! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¿Pero por qué nos pasa esto? No sé ¡Ojo de ruido otra vez! ¡Pacaban! ¡Vamos! Y a mí, ¡Adrián otra vez! ¡Vamos! ¡Qué gracia! ¡Adrián otra vez! No puedo, no puedo, yo es que no lo puedo evitar Es que es lo que más me gusta a mí Para abrir sobres y sobres y sobres ¡Vamos Mati, hijo de puta! ¡Mordo! Y ahora, el segundo y el Robert. ¡Ojo! ¿Quién ha salido? ¡Adrián! ¡Me cago en su puta madre, hijo de puta! No, no me lo creo ¿Le salió Robin? ¿A quién le ha salido Robin? ¿Woolie también? ¡Woolie está muchísimo mejor! ¡Woolie era que este año es malo comparado con la vida! No tiene nada de sentido lo que ha dicho Tobar Sí R es de right Así que tanto RF como RM es de derecho ¡Ángela! Right Mi izquierda es L O sea, volamos la L LF y LR LM y LF ¡Oh! ¡Ruben! 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 No son un helado ¡Ruben! 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 Que lo tenía clarísimo ¡Morra, güey! Que lo tenía clarísimo Estaba claro que le iba a tocar Gracias 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 A todos los del directo A Cache y a todos los que me habéis dicho Se me ha puesto hasta la polla De lado, tío Yo le dije tercero ¿Qué rango tienes? 500.000, ¿qué? ¿Pero cómo veis esto? Ahora que le doy tú ¿Cuál es? Anda abajo, ¿no? Sí 2.600.000 ¿Y a ver si hay? Es esto, ¿no? Sí, sí, sí Ostia, paga 4 millones, loco Sí, la han bajado No importa No importa ¿Tú crees que voy a vender a mi niño? ¡Ay, mi calvo! ¡Ay, mi calvo! La diferencia entre tú y yo A mí me sale y a ti no, Tobal Cara 3 Ahí, 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 ahí Qué geroa Tomás, no es por nada Mira, yo dije que, que me gustaba era Yo lo quería tanto que yo hacía por él directamente a tu bravo ¿Qué pasa, fumos?